Estamos en modalidad terror. Sí, sí, porque hay que... Los juegos estos se juegan a oscuras. Vamos a jugar Tenebrisomnia, por eso el colorcito oscurito. Tenebrisomnia es un juego de terror. Mirá el oído de Andrés Borji, papá. Diseñado en parte por Andrés Borji. No, el otro, Clock Tower. Hace varias noches que vengo con la mi... Ah, no, pero está buena chica. Hace varias noches que vengo con la misma pesadilla. En ella veo a Iván, mi exnovio, siendo atacado y despedazado por seres horribles. No volví a hablar con él después de separarnos, pero estos sueños no me dejan descansar. Los llamé por teléfono para saber si encontrar bien. No me pude comunicar. Su departamento está en el piso 3. Presiona Space. Ok. Ok. Ah, pero el WSD también sirve. Ok. Voy a ir hasta la puerta. No voy a molestar al señor Steelman. ¡Qué grande! Ya arranca con referencia a los pibes. Lincoln Steelman. ¡Qué maestro! Ahí tengo un botón para correr. Ok. Estoy muy cansada para subir por las escaleras. Mejor su la ascensión. Ah, pero no estás cansada para correr. Quiero niegue. Me estás vibrando el Chosti. Chau Chosti. Vivimos juntos acá por un par de años hasta que yo me fui. Por un tiempo me costó dejar de llamarlo nuestro departamento y pensar en él como su departamento. Supongo que pasa lo mismo con la llave que me pasa me pesa en el bolsillo. Ya no es nuestra llave es su llave. ¿Por qué la guardé todo este tiempo entonces? Esta vez no me la llevaré de nuevo a casa. Ok. Te da. Y mira, pinturita. Quiero saber si Iván está bien. Ahí ven. No voy a molestar a mis antiguos vecinos. Mejor voy directamente del departamento B. No me quiero sentar. Iván, ¿estás ahí? Golpeo, pero no hay respuesta. Presiona TAB para abrir el inventario. Ahí están las llaves de suciedades. No puedo entrar. Seguro está bien. Pensamiento positivo. sigue siendo el típico departamento de dos fanáticos del cine. Bueno, ahora uno solo. son póster de películas y festivales de cine. Opa. ¿Qué es este libro viejo en el suelo? Estuviste el libro antiguo. Solo se ponen las páginas uno y uno. Además están borroneadas. Es pura palabra esotérica. ¿En qué te metiste, Iván? Redix. Siguiente. El desiterium es sellado del mundo exterior por símbolos del azufre y por una capa de lápiz fictus, la cual es roja y dura como el diamante. Solo se la puede disolver con aurizatio. Para obtener aurizatio son necesarios los ácidos del tártaro. tomados por el hierro y bendecidos por la luz del sol. Y no hay más. Recuerdo que yo siempre quería dormir con la cortina abierta para sentir la luz de la mañana. Él no soportaba el brillo en la cara. Por eso dormíamos con todos cerrados a oscuras como dos vampiros. no le vendría mal algo de sol a esta habitación. Está todo con madera. Está tapiada. La persona nunca funcionó bien pero esto ya es una locura. La madera de abajo está floja. Quizás se suelte si la golpeó con algo pesado. Este es un portal de retato que estaba la foto que nos sacamos en el estreno de su cortometraje pero la foto ya no está. Ok. Son unos pedazos de un adorno que le regalé Iván de haberlo estrellado contra el suelo. Puse todo mi corazón en este regalo. Conozco esta cama más que a mí misma. Me pregunto si habrá estado con alguien más desde entonces. Igual no es mi problema. Ok. 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 Alguien rompió el TV. Esto no me gusta nada. Acá hay algo duro. En la mesita están exhibidos los trofeos que aún iban con su cortometraje. Solo queda uno. ¿No lo agarra? Puche. La puerta del estudio no abre. Parece estar sellada por esta sustancia rara. Al menos no es sangre. parece una especie de cera roja muy dura. Estarás ahí adentro Iván. Mmm. Son las latas de películas donde guardaba Devoras el cortometraje que hizo cuando estudiábamos cine. Están vacías. No sé por qué están tiradas en el suelo. Libro sobre química. Siempre le interesó trabajar con películas fílmicas y odiaba trabajar en video o en digital. Gracias a estos libros pudo filmar y revelar sus propios cortometrajes. Es algo demasiado complicado para mí. Cómo leer chino básico. Muchos libros sobre cine. Varios son míos. Tendría que aprovechar para llevármelos. Ok, vamos al baño entonces. Ok, esto no está bueno. Hay sangre entre los vidrios. Lo habrá roto de un solo golpe y nunca fue una persona violenta. Entre el shampoo y las lociones hay algunos químicos de revelado, específicamente los que huelen horribles. Y van los guardados acá porque no quería contaminar la casa. no pienso tocarlos. Yo guardaba mis cosas en este mueble ahora está lleno de porquerías. Acá están los premios, mirá. Los trofeos que ganó con su cortometraje están tirados en el inodoro. Esta llave inglesa se ve pesada quizá me sirva para algo. quizá me la tengo que la luz del sol se cuela un poco. Y así aprendes a atacar. me quedo una... a ver... Ahí está, no la puedo destrabar. Ay, miren que momento empecé a grabar. Perdón, eh. Ah, es un shortcut. Fuck. ¿Cómo estás, Leand de Rivia? Llegate para el final del stream. Estamos haciendo algo de terror. Algo huele muy mal. ¿Qué? Es el cortometraje. Quemó la película. ¿Por qué? Este corto es lo que más ama en el mundo. Acá hay un libro. Es un libro de química con partes subrayadas. El ácido tartárico es uno de los componentes claves para alterar los colores en el revelado. Ok. La sangre es otra sustancia rica en hierro. Es un libro de química con partes subrayadas. Ok. Ya lo leí. Tukey. La sangre es rica en hierro. La caja de electricidad. Nada raro. Ok. Ok. Químico revelado. A ver. Vamos a abrir el... Es un virador que se usa para corregir los colores de imagen en el revelado. Vaso. Me falta sangre ahora. A ver. Tukey. Ahora sí lo puedo usar. No puedo creer que vaya a usar esta sangre. Parece estar seca pero tengo que ponerla en el vaso. Se cortó. Qué estúpida. Me corté con el vidrio. Bueno, supongo mi propia sangre servirá. Acá te voy a usar esto. No. ¿No? ¿Ves acá la gente? Deja el vaso con la... Ah, la luz en la ventana. Ok. Ok. Tukey. Y ahora se puso un color rarísimo y desprende mucho calor. YouTube aurista... Eso. Ok. Ahora vamos a destrabar la puerta seguro. Vamos a ver. Tukey. Ok. Ahora puedo destrabar la puerta. La cosa roja se disolvió. La puedo... Ya puedo entrar. Pero... ¿Quiero entrar? Quizás no fueron solo pesadillas. Uy, explotó al carajo Iván, ¿eh? ¿Qué pasa acá? Esta sustancia roja otra vez dura como una piedra. La otra vez decotó mientras que está vacía. Con esta computadora trabajaba reseñando películas para su sitio web... Para un sitio web prestigioso. Solo versátil... Solo versátil duro con ellas. La pantalla está rota. El control remoto de la TV está adherido a la mesa. Puedo ver que no tiene pilas. Aún así, la TV está rota así que no sirve para nada. Se acabó mal, Iván. El celular de Iván está adherido al piso con la cosa roja. La pantalla está estallada. Está astillada. Pero quizás funcione. Mierda, la batería está descargada. El celular de Iván es... Ok. Debería estar que usamos para el cortometraje. Está tirado en todos lados, faltan cosas. Ok. Parece escrito por Iván. No puedo olvidarla. Aunque trate y trate, no puedo olvidar a Julia. Que eso es nuestro personaje. Si no me equivoco. después de que se fue, no hago más que pensar en ella y sufrir su ausencia. Ellos me prometieron que me ayudarían a olvidarla. Dicen que el primer paso para descender por el ascensor hacia el piso más abajo. olvidarme para seguir con su vida. ¿Qué hiciste? ¿Con qué clase de locos te metiste, Iván? Hay algo en el suelo. Vela verde. Acá había colgado fotos que saqué yo. Imagino que se deshizo de ellas. Está bien, no las quiero de vuelta. Oh! Algo raro. Es como si el aire fuese distinto. Ahora se ve todo negro. ¿En qué momento se hizo de noche? Esa. Está cerrada. Tiene un símbolo grabado. Una llave verde. Ok. 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 Todo tiene un símbolo ahora para entrar. ¿Quién abrió la puerta? Oh! Ah, la concha de tu madre, Andrés. Ah, la concha de tu madre, Andrés. Ah, me morí. Ah, me encanta que el estado de salud es la iluminación del personaje. Muy bien. Ah! Ok. Murió, murió. ¿Qué fue eso? Esa cosa me quería matar. No shit. Parecía las criaturas que destrozaban y van en mis sueños. Todo lo que soñé fue real o acaso sigo soñando. Hay un pedazo de carne donde estaba la criatura. Está gris, como en mal estado. No quiero tocarlo. Ah! 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 Voy a bajar por uno. Esta pesadrilla recién comienza. Gracias por jugar la demo. No olvides agregarle el juego a tu tus deseados. Muy bien. Muy bien, Andrés. Muy bien. Te mereces que te compres el jueguito cuando salga. Esto fue Tenebrisomia. Tenebrisomia.